A veces queremos tener dinero, pero simplemente por más que trabajemos este desaparece casi mágicamente. Trabajamos horas y horas sin objetivo, pero, Timos y Ferris te mostrará hoy, en conjunto con nosotros, su conocimiento para reducir esto a sólo 4 horas, 4 horas a la semana para ser rico. Quédate hasta el final para tener el mayor de los consejos. En una semana laboral de 4 horas, Timos y Ferris se ocupan del eterno aplazamiento de la búsqueda de tus sueños. No tiene que esperar hasta jubilarse para poder finalmente cumplir sus sueños, y hacer lo que siempre ha querido hacer. La riqueza está relacionada sólo en parte con el dinero, y verá que para la mayoría de sus sueños no necesita grandes cantidades de dinero. Ferris describe el principio TIL, que significa definición, eliminación, automatización y liberación, para para escapar de una vida de 9 a 5 y vivir como un nuevo rico. Este artículo se centra principalmente en los dos primeros, definir y eliminar. La base del estilo de vida que cumple Ferris se basa en los principios simples de lo que realmente es riqueza y felicidad. Al imaginar la riqueza, la gente suele pensar en ser millonario. Sin embargo, cuando piensas en lo que realmente quiere decir la gente al perseguir esta riqueza, no se trata tanto de tener un millón de euros en su cuenta bancaria, sino de tener la capacidad de vivir como millonarios. Por tanto, se trata de actividades y no de dinero. Una segunda definición interesante es la de felicidad. ¿Qué es la felicidad? ¿Y qué nos hace felices? ¿Se trata de poseer algo? ¿O poder hacer algo? Ferris describe que la felicidad es igual a la emoción y el aburrimiento es sinónimo de desgracia. ¿Quieres estar feliz? Entonces asegúrate de hacer cosas que te den una patada. Por lo tanto, para perseguir la felicidad, debe reemplazar preguntas como, ¿Qué es lo que quiero? Y, ¿Cuál es mi objetivo? ¿De qué me divierto? El primer paso para crear un nuevo estilo es definir lo que te hace feliz. Ferris hace esto basándose en las llamadas líneas de los sueños. En estas líneas de ensueño, usted define por sí mismo lo que cree que le hace feliz. En la línea de los sueños, se pueden distinguir tres categorías diferentes de sueños, tener, ser y hacer. En la primera categoría, escribe qué cosas te gustan. Como tener un coche, o tal vez tener una pieza de colección de algo que coleccionas. La segunda categoría incluye quién quieres ser para experimentar más una patada en tu vida. ¿Quieres hablar un idioma diferente? ¿Escribir un libro? ¿Tocar un instrumento musical? La tercera categoría describe actividades que le dan una patada, como lugares para visitar o actividades para realizar. Después de definir sus sueños, es hora de cuantificar los costos de diferentes sueños. En la categoría ser, puede resultar necesario un paso intermedio para definir cuándo ha alcanzado su objetivo. Ferris da el ejemplo de aprender un idioma, donde el objetivo puede ser tener una conversación de 15 minutos con alguien en su lengua materna. Lo notable de este ejercicio es que el dinero que normalmente necesita para cumplir la mayoría de sus sueños no es imposible de ahorrar. Además, después de un tiempo verás que obtendrás más sueños en la segunda, y tercera categoría y menos en la primera categoría. El tercer paso en la línea del sueño describe la definición de acciones. ¿Qué acciones puedo hacer hoy para hacer realidad uno de mis sueños? ¿Qué pasos daré mañana? ¿Y qué puedo hacer a continuación? Por ejemplo, puede liberar tiempo todos los días para aprender un idioma o investigar la mejor manera de visitar el lugar de sus sueños. La en el método DIN significa eliminación y, como experto en LEAN, soy soy un gran partidario de este paso. Los dos temas que más me atraen en este paso son el principio de administración del tiempo y la dieta de poca información. Por lo general, a las personas se les paga por las responsabilidades que tiene el trabajo realizado. ¿Cómo es que la gente de todo el mundo parece necesitar ocho horas al día para eso? Nuestro mundo tiene una forma de ver la cantidad de horas que alguien está presente, en lugar de mirar el resultado. Los plazos estrictos y el uso del principio de Pareto pueden ayudar a trabajar de manera más eficaz. Cuando tienes una semana para escribir un informe, te ves obligado a concentrarte en la base, el 20% más importante que cubre el 80% del posible resultado final. Si tiene dos meses para el mismo informe, verá verá que el pensamiento del 9, y 5 significa que dedica mucho más tiempo al informe, sin agregarle mucho valor adicional. Estamos ocupando nuestro tiempo y eso no es una buena señal. Además de eliminar el 80% de las cosas que hace en el trabajo que apenas contribuyen a su rendimiento, el segundo paso es eliminar las cosas dentro del resto de su uso del tiempo. ¿Cómo pasas tu tiempo libre todas las noches y los fines de semana? ¿Y cuál de esas actividades contribuye a tus sueños? Elimine las actividades que no contribuyan directamente a las líneas de sus sueños. Un comienzo interesante es mirar la información que recibimos constantemente, por ejemplo a través de la televisión o las redes sociales. Los holandeses ven un promedio de 3 horas de televisión al día, lo que posiblemente podría usarse de una manera más inteligente para ser más felices. Ferris describe que debe verificar con cada fuente de información si necesita la información de inmediato si es importante tenerla. Además de ver la televisión, leer periódicos y revistas, navegar por internet y leer libros, también se puede mirar. El tercer paso de Dill es la automatización, en la que Ferris describe consejos para eliminar o subcontratar tanto trabajo como sea posible que no agregue valor a sus sueños. Ferris su punto de partida es que el trabajo no da satisfacción, y por lo tanto el objetivo final podría ser volver a llevar tu semana laboral a 4 horas para que dejes tiempo para otras cosas. Este es un buen momento para recordarte que si no te has suscrito a este canal, aproveches ahora para hacerlo y, claro, cliquea en la campanita para que no te pierdas todo este conocimiento sobre ganar dinero, finanzas, negocios y más. Debido a que la mayoría de la gente trabaja para un jefe, me parece más fácil encontrar un trabajo que le dé satisfacción, por lo que disfruta del trabajo todos los días. Finalmente, la L significa liberación. Ferris describe la planificación de múltiples mini pensiones para probar cómo quieres vivir tú mismo. En lugar de esperar hasta después de muchos años de trabajar de 9 a 5 para finalmente hacer lo que te da una patada, debes hacerlo lo más rápido posible. La semana laboral de 4 horas es un libro que te motiva a pensar en cómo pasas tu tiempo, en casa y en el trabajo. Para los lectores que me conocen personalmente, y se preguntan de dónde saco toda mi energía y entusiasmo, llevo aplicando el principio de las líneas de ensueño, y la dieta baja en información desde 2010, después de leer este libro por primera vez. Si conseguimos todo lo anterior podremos deslocalizar tanto nuestra actividad profesional como la personal. En el caso de seguir trabajando por cuenta ajena, si si nuestro negocio en piloto automático todavía no genera lo suficiente, la propuesta del autor consiste en ir convenciendo poco a poco a nuestra empresa para que nos deje trabajar desde casa, aprovechando para demostrarles nuestra creciente productividad conseguida gracias a la fase de eliminación. De esta forma iremos consiguiendo mayor libertad de movimiento. Eso sí, con el objetivo final de vivir exclusivamente de nuestro negocio. Y cuando la cosa marche bien, podremos empezar a tomarnos nuestras mini jubilaciones de forma que podamos vivir por varios meses en otros países. Además propone sitios en los que es posible vivir mejor que en Estados Unidos por ejemplo, con menos dinero. Evidentemente esto solo sirve para monedas fuertes como el dólar o el euro. Para explicarlo Tim Ferriss utiliza la ley de Pareto, el 80 y 20. Básicamente dice que con el 20% del esfuerzo conseguimos el 80% en resultados. Eso significa que fuera de esa proporción, es decir, en ese otro 80% de esfuerzo, estamos despilfarrando recursos y energía. Conclusión. Nos conviene centrarnos en ese 20% más productivo. Esta fórmula tiene varias aplicaciones. Puedes usarla para seleccionar qué clientes te aportan mayor valor y centrarte en ellos. Descarta ese gran grupo que te exige mucho y te da poco, porque porque son ladrones de tiempo, y energía a cambio de muy poco beneficio. Es cierto que si dejas de trabajar con esos clientes estás perdiendo dinero a corto plazo. Y dejar de ingresar, da miedo. Pero ahora imagina que usas todo el tiempo que le dedicabas a esos clientes ladrones a conseguir clientes de calidad. Va a suponer un reajuste, pero a medio o largo plazo va a ser mucho más rentable. Otro principio al que le podemos sacar mucho partido es la ley de Parkinson. Está seguro que la hemos comprobado todos. ¿Qué pasa cuando tienes encima un plazo de entrega, y te ves un poco con el agua al cuello? Pues que trabajas con un rendimiento mayor. No se trata de vivir siempre con estrés, sino de utilizar esta ley de Parkinson a nuestro favor, trabajando con objetivos y plazos para ser más productivos. Así que, ¿qué esperas para suscribirte y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Así nos seguirás de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Nos encantaría saber qué es lo próximo que quieres aprender, así que deja tu recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero volver a verlos en un nuevo video.